Gracias. Si tú no estás aquí, no sé que te hablo salvó amándome. Si tú no estás aquí, sabré que Dios no va a entender por qué te vas. No quiero estar así, si tú no estás aquí, me faltan sueños. No quiero andar así, latiendo un corazón de amor sin dueño. Si tú no estás aquí, no sé que te hablo salvó amándome. Si tú no estás aquí, sabré que Dios no va a entender por qué te vas. Déjame mi sueño, si algún día no te tengo, lo más grande se hará. Lo más pequeño pasearé en un cielo sin ese que hace esta vez. Tratando de entender qué hizo un infierno al país. Yo no te voy a disfrutar, porque yo puedo estar sin ti. Si tú no estás aquí, si tú no estás aquí, no sé que te hablo salvó amándome. Si tú no estás aquí, no sé que te hablo salvó amándome. Si tú no estás aquí, sabré que Dios no va a entender por qué te vas. Si tú no estás aquí, sabré que Dios no va a entender por qué te vas. No.